Se van a poner duchas. Doctor Avela, se está construyendo un alfón en el baserero, ¿cuál es el propósito? Bueno, es parte de todos los trabajos, son partes complementarias de los trabajos que estamos haciendo en el botadero de basura. Como usted puede darse cuenta, estabilizado el botadero, tenemos el control de los desechos prácticamente ya al 80%, falta ya poco para controlar de manera efectiva. Como usted ha podido notar, todo el botadero está prácticamente con tres terrazas que estamos habilitando la última este fin de semana que lo hemos trabajado. Estamos habilitando la celda nueva que ya le hemos aplicado la geomembrana. Estamos por poner los drenajes internos y externos para el tema de los lixiviados. En esta semana empezaremos a trabajar con el tema de la piscina de los lixiviados para hacer el tratamiento de los mismos. El tema de la iluminación de la parte interna del botadero que estamos a punto también de lograr con un acuerdo, con un convenio con el CENEL de Esmeraldas. En todo caso, ese galpón nos va a servir para construir los camerinos para el personal que elabora en el botadero. Camerinos donde ellos vayan a hacer sus necesidades biológicas, donde vayan a hacer su lavado y desinfección de manos, porque mantener alcohol, gel, en ese sector se nos resulta muy caro. Y entonces necesitamos tener los lavamanos, las duchas, un camerino donde ellos puedan cambiarse la ropa para que no sea la misma ropa o indumentaria con la que ingresan a trabajar, vayan a sus casas. Entonces, con esto les permitimos que ellos se cambien de ropa, vayan a asearse de manera higiénica a sus casas. Asimismo, consideramos que estos trabajos nos van a permitir, obviamente, controlar lo que significa todo el desorden que heredamos del botadero. Entonces, es una acción importante porque tiene que ver con una disposición final de desechos que la recibimos, pues, como usted conoce, de manera desordenada, un volcán de basura y un sinnúmero de problemas que tenemos ahí. Doctor, ¿esto va a permitir mejorar las condiciones mismas del control de basura previo ya a que se inicie un trabajo del convenio para instalar una empresa ahí? Bueno, hemos ya firmado el convenio con el municipio de la compañía de alcalde, lo hizo público. Viene una planta procesadora de basura en el marco del programa que se llama Basura Cero Ecuador. Esto nos ha de demorar unos cuatro a seis meses, más o menos, de trabajo. Y por eso creo que con esa situación vamos a darle mucho mejor el tratamiento porque entraremos en el tema de la economía circular y la basura que es materia prima secundaria. Entonces, será procesada de manera efectiva. Hasta entonces, nosotros habilitamos la celda y haremos lo que se sigue haciendo en algunos lugares como es el tratamiento sanitario de la basura con el tapado, el tratamiento de los lisiviados y con una celda que confina esa basura. Entonces, ya los trabajos complementarios que estamos haciendo serían por ahora un inicio de lo que será ya la parte definitiva cuando ya se construya la planta en su totalidad. La planta definitivamente será ubicada en su totalidad. Claro, porque el objetivo es tener basura cero y la basura que llegue al botadero será procesada totalmente. La tecnología, según refieren los dueños, es una primera experiencia en el Ecuador. No tienen experiencia ellos en el Ecuador con este tipo de planta y este tipo de tratamiento. Así que estaríamos nosotros inaugurando prácticamente en el país este tipo de procesos de basura como planta. Hablan de basura cero, 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 cero desechos después de ser tratada la basura ahí. Ellos hablan del biogás, hablan del compost y hablan de reciclar sobre todo la materia prima secundaria que sería plástico, cristal, metal, papel, cartón, entre otros materiales que obviamente ayudarían entonces a generar también un poco a la economía. Lo importante es que esa inversión prácticamente la harían ellos y en el camino se harían ejecutándose el convenio para establecer la recuperación de la inversión en años posteriores. Eso es lo importante.